Mi nombre es Noob Mi nombre es Noob Mi nombre es Wichu 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 Mali Agaga Sir Iblandia Wichu Malahabag Ya el rap en árabe ya no lo conocíamos Vale, esto es un nuevo mundo ¿Recordáis que teníamos Nooblandia? Bueno, pues no sé Nooblandia pasó una vida mejor Eh Esto es Chachilandia que es mucho mejor Y Vamos a jugar en survival, el objetivo será Crearnos una casa, ¿vale? Juama, ¿estás de acuerdo? Sí, gracias Lo bueno es que hemos creado este server y hemos visto Que ya hay gente, o sea, hay aldeanos De estos, ¿vale? Así que vamos a ver si podemos robar Recursos o de hecho matarlos Y ya está, entonces la aldea es nuestra Y ya no, el objetivo ya está Conseguido Pues nada, que la serie dura un capítulo Eh No, no Pero investiga antes Pero Investiga antes el terreno Pobrecicos El tío está ahí cuidando de su huertico Y le vienes a matar El tío está de brazos Y se... Y se vuelve a donde estabas Uy, aquí hay un pozo Un desplazando Mierda, no puedo salir No puedo salir del pozo, Juama En el pozo ¿Qué pozo? Ah, ya ¿Te pego? Sí Carta Bien Ay Casi, 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 casi Bien, gracias ¿Te pego? No puedo salir, ¿te pego? Y si esta técnica la usas en la vida real, ¿sabes? ¡Me he caído al pozo! Ven que te pego ¡Ay, mira! Robo cosas como en los juegos del hambre Tengo un casco Uy, sí Aquí En una aldea Llena de bots Un casco de hierro Te va a servir Mucho Llena de bots Llena de bots Llena de bots Llena de bots Una mesa de casteo Ajá Interesante Ay Pues tengo cinco lingotes de oro Esto podría servir para una espada de hierro Es que sigo aún con el chip de hierro De hierro ¡Un caballo! ¡Un caballo! Nunca había visto un caballo ¿Me puedo montar? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Juanma! ¡Mírame! ¡Ay! Me ha tirado ¿Dónde estás? ¡Corre, ven! ¡Corre, ven! ¿Dónde detrás? Detrás de las casas, ven ¡What? ¡What? Mira, mira, voy a montar a caballo ¡Weeeee! ¡Ja, ja, ja! ¡Míramelo! ¡Weeeee! ¡Me tira! Es que salvaje Aún no ha estado mal Supongo que con una caña de pescar y una zanahoria funcionará, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Supongo que... Me voy a pegar una pareja ¡Ja, ja, ja! ¡No mates al caballo, eh! ¡Ja, ja, ja! Mira Lady Gaga, que feliz está ¡Hola, pollo! ¡Ah, pero escúchame! Pero que esto hay que montarse mil veces para que... Mira, ¿ves? Ya está Ya me quiere ¡Ay! Pues yo quiero este, que es medio negro ¡Ey! ¡Blob, blob, motherfucker! ¡Ah! ¡Que lo va a montar! ¡Que lo va a montar! ¡Que lo va a montar! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 No sabes lo divertido que es Mira, mira que te tira Te intenta tirar Que no, que ya me quieren El mío es duro de pelar, eh El mío es salvaje ¡No me tires, hijo puta! ¡Ya! ¡Ja! ¡Mira! ¡Caballos negros del Bronx! Están apartados ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué será racismo en Minecraft? ¡Oye! ¿Qué es esto? A ver Tengo... ¿Te salen monslitos de pollo? ¿O te salen como cabezas de ratón? ¡Monslitos de pollo! ¡Ah! Encima del caballo te salen... ¡Hostia! Que se está haciendo de noche Y no tenemos camas ¿Por qué están apartados los caballos negros? ¿Qué clase de discriminación es esta? Así está Pues, tía Tampoco te vayas muy lejos Están los blancos ahí, ¿sabes? Y aquí los... ¡Mira, Amelo! ¡Que descubriste una cueva! A ver Pero que se está haciendo de noche y no te... Yo tengo un casco, pero tú no ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Yo no tengo nada! ¡Hostia, hostia! ¡Que me muero de hambre! ¿Tienes comida, tú? No Ven, vamos a la aldea Que esos tendrán comida seguro, ven ¡Juanma, no te adentres mucho en la cueva! ¡Juanma, ven! ¿Por qué? ¡Juanma! ¡Juanma, vuelve! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Que es un arquero! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué hay un creeper? ¿Por qué hay un creeper? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡To my mom! ¡Oh, Dios mío! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Ah! 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 Puto rashes! Que no flote ahí, eh No, no Pero es que si me sigue Es que no puedo evitarlo Quiero una casa con cama Hola, que la cosa es que los aldeanos, ¿vale? Los aldeanos se meten en la casa también, ¿vale? Vale, estoy en el tejado de una casa, pero... Pero es que no tienen cama esta gente, o qué pasa? Que son faquires ¡Ja! Maremes Maremes Que son hippies estos Son hippies ¡Oh, mira! ¡Uf! Menos mal ¿Dónde está? ¡Melo un arquero! ¿Qué hago? ¡Ay, ay! Pues métete en una casa ¡Ay! ¡Qué casa! Me duele tanto Cuando me tiras flechas Eh... ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Un clipe! ¡Aquí hay una oveja! ¡Oveja! ¿Qué haces? ¿Qué tenés tu sitio? ¡Tira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira para arriba! ¡Estás lleno de flechas! ¡Uy! 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 ¡Que quieren entrar en la casa! ¡Pero aldeanos! ¡Haced algo! ¡Yo estoy con los aldeanos en una casa! ¡Defended vuestro honor! ¡Maldita sea! ¡Os tengo que matar! ¡Me cambiáis! ¡Qué fuerte que los aldeanos también se meten en la casa! ¡Oye! ¡Puedo vivir! ¡Un capello! ¡Si os doy un casco! ¿Me dais cuatro esmeraldas? ¡A ver! ¡Toma! ¡Si te traigo una vaca! ¡Me sacas la leche! ¿Cómo es esto? No sé cómo funciona yo esto No sé cómo funciona esto ¡Oye! ¿Queréis calmaros? ¡Me cago en...! ¡Cálmate! 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 ¡Maldito zombie! ¡Cálmate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Que me mata el zombie! ¡Que me mata Juanma! ¿Dónde estás? ¡En una casa! ¡Encerrado! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ya te veo! ¡Voy a ir contigo! ¡No! ¡Que hay un creeper en la puerta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero intento matarlo! ¡Ah! ¡No! 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 Es un... ¡Oh, Dios! He muerto ¿Y por qué? Sí, porque fui asesinada por un zombie ¡Oh, Dios!